Música Aplausos Música Dale Dale, Gise Mano y pierna Mano y pierna Mano y pierna Mano y pierna Vamos, dale Mamos 1 dale Gisele, va 1, 2, dale dale Gorda dale Gisele subi la guardia muy bien adentro dale dale, vas vos 1, 2, 1 dominá Gorda otra vez dominá 1, 2, 1 vale Gorda, vamos eso, dale, vuelta vuelta, vuelta, eso patea el medio patea el medio 1, 2, 1 patea, Gisele, patea Gisele, patea eso dale, vuelta, dale, patea patea eso subi las manos dale, vamos 1, 2, 1 patea, patea 1, 1, 1 patea Gisele eso de vuelta, de vuelta eso, de vuelta de vuelta, de vuelta patea, patea patea, patea, patea en medio, en medio, en medio patea patea eso vamo, dale, vamo dale, indo 1, 2, 3 1, 2, 3 eso terminá, dale, patea patea ahí patea ese último t dale, levata, dale ¡Vamos, vamos! ¡Dale, patia! ¡Eso! ¡Pateá vuelta! ¡Pateá vuelta! ¡Pateá vuelta! ¡Mano y pierna! ¡Mano y pierna! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Pateá! ¡Pateá! ¡Uno, dos! Eso, patea, te lo voy a confiar. Uno, dos y patea. Eso. Uno, dos y patea. 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 Patea abajo. Eso, va a buscar. Patea, patea, patea. Patea, patea, patea. Patea. Uno, dos. Patea, patea, patea. Patea, patea, patea. Uno, dos, dos. Patea, patea, dale, dale, dale. Dale, patea, patea, dale. Patea, patea, patea. Dale, uno. Subí, subí, dale. Patea. Uno, dos. Eso, va a vuelta, va a vuelta. Eso, dale, va a vuelta. Dale, dale. Una, dos, una, dos. Uno, dos. Uno, dos. Patea, patea. Patea, patea. Uno, dos, una, uno. Eso. Subí, 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 subí. Uno, dos y patea. Vamos, vamos. Dale, uno, dos y patea. Vamos, dale. Está cansada, dale. Vamos, vamos. Uno, dos. Vale, vale. Patea, patea. Dale, patea. Dale, patea. Dale, patea. Dale, patea. Eso, bien. Bien, bien. Bien, bien, vale. Patea, patea. Patea, patea. Patea, patea. Uno, uno, patea. Patea, patea. Dale, dale, dale. Patea, patea. Bien, esa. ¡Sí, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pateá, paceá! ¡Pateá! ¡Dale! «Dejó todo». ¡Dale! ¡El Miami Dolоров courteiro! ¡ Statusale! ¡Uno, dos! ¡Pierta, pierna! – ¡Uno dos! ¡Uno, dos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Unos! –F genres 50 años Wild Rines ¡Último 10! ¡European! ¡ Calendar! ¡Piatea, Qin! ¡Vale! ¡Patea, Dave! ¡Vale, dale, dale! ¡Patea,itos! Gracias por ver el video.